En el programa de hoy estamos con Gabriel Miñani, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás Gabriel? Bienvenido. Gracias por la invitación. Lo presentamos. Él es músico, profe, pero además lidera un proyecto solidario muy bonito que están viendo ya ahí el nombre en pantalla que se llama Dora Música, recibí una sonrisa. ¿De qué se trata? Bueno, el proyecto nació hace aproximadamente cuatro años. Yo doy talleres en la Municipalidad de Las Heras y me encontré con la problemática de que venían a tomar clases sin guitarra. Claro. Yo en el momento se las puedo prestar para la clase, pero de un estímulo al otro estímulo, si no tienen la guitarra, el instrumento, realmente es muy difícil. Yo tener muchos amigos músicos empecé, che, esa guitarrita que tenés arriba del placar, ¿cómo está ahí? Está viejita, hay que ponerle, ¿me la da? Y empezamos con una guitarrita, dos guitarritas, tres guitarritas, el clavijerito este, qué sé yo, de dos o tres guitarras hacer una, porque por ahí le sacamos los clavijeros, la caja está bien. Y entonces, bueno, siempre tratando de solventar esa necesidad en los chicos, que por ahí hay muchas otras prioridades y siempre por ahí el arte, decir, no, mirá, la guitarrita no podemos en este momento. Totalmente. Entonces, bueno, era una forma de que esos chicos pudieran seguir y bueno, está buenísimo lo que se está haciendo. Está bueno. ¿Mayormente niños los que van a tus talleres o también gente grande? No, no, va gente grande, va gente grande. Tengo grupos para niños, ¿sí? Y también tengo grupos para mayores. Así que la verdad que muy contento, muy contento porque es lo que se está haciendo. ¿Cómo ha sido la repercusión? ¿Has recolectado muchos instrumentos ya? ¿Cómo va la movida? Sí, realmente no los tengo como números, ¿sí? Todavía no me interesa tenerlos como números, ¿sí? Porque, por ejemplo, he hecho algunas donaciones, la gran mayoría son individuales, una guitarrita para, una guitarrita para. Pero por ahí me encuentro con que recibo bongo, palito chino, cajita china, de todo. Entonces, por ahí me dijeron, mirá, hay una escuelita en la valle que tienen un profe de música pero no tienen instrumentos. ¡Pum! Para allá con una, con no sé, habrían ido 30 instrumentos de percusión. ¡Ay, qué fantástico! ¡Qué bueno eso! Entre cajones peruanos, una guitarrita creo que también fue para aquellos lados. Un día hago una nota y un... me dice, mirá, yo tengo un violín, me dice. Lo que estábamos viendo ahí en imágenes. Estaba la foto con el violín, impecable, en esa caja. Aparte, claro, mi hija no lo está usando, tiene otro. Esa es la idea, son los instrumentos que se dejan usar porque o tenemos uno mejor, porque fuimos renovando y queda media olvidada. Y ese es el instrumento que estamos tratando de recuperar. Y yo creo que todos en la casa al menos tenemos un instrumento más grande o pequeño que sea. Sí, algo que se está usando. Algún elemento chiquito de percusión o incluso una guitarra que te regalaron, nunca aprendiste, nunca te gustó. Totalmente, totalmente. Y quedó ahí, claro, a eso apunta más que nada. También concientizar de que ese instrumento está buenísimo que llegue al programa para poder encontrarle rápido un dueño. Pero por ahí ofrecérselo al primito, al che, tengo una guitarra en mi casa que no la uso. Esa es una buena forma de que... Claro, claro, porque uno por ahí dice, ¿qué te gustaría ir? ¿Me gustaría tocar la guitarra? Yo tengo una en mi casa. Claro, no la uso. Pero me ha pasado infinidad de veces de que vamos a comer un asado a cualquier lugar y hay una guitarra. Entonces, che, sí hay una guitarra y no podemos tocar la guitarra porque había una guitarra en el lugar. Totalmente. Decimos guitarra porque es el instrumento que quizás más vamos a entrar, pero lo cierto es que pueden colaborar con cualquier instrumento. Me he dado cuenta en este último tiempo que cuesta muchísimo largar un instrumento porque tiene una carga afectiva gigante. Totalmente, es cierto. Pero por ahí hay modas. Hubo un momento donde los tecladitos, había un montón de teclados donde ibas. Esos teclados, estoy seguro que el que siguió su carrera musical tiene un teclado muchísimo mejor. Fue el primer tecladito, el ukelele. ¿Cuántos ukeleles se vendieron hace cinco años? Claro, un furor. Pero de una moda quizás medio efímera. Bueno, está buenísimo que sigan. Está buenísimo que sigan. Pero por ahí muchos de esos ukeleles que fueron un poquito moda, hay otro chico que realmente muere por tener ese instrumento. Aparte debe ser muy gratificante cuando vos das clases y que los chicos reciben y sabés que lo usan. Totalmente. Es útil a ellos. Sí, y también confiar en que lo van a usar aunque no vayan a los talleres. Me ha tocado en pandemia, o sea, el año pasado no estaba en contacto. Y ese tiempito, yo en un momento en mi casa dije, tengo siete guitarras arregladas en mi casa. Entonces ahí nomás me di cuenta que aunque no conociera a los chicos, los publiqué para el Día del Niño. Porque el Día del Niño del año pasado fue terrible. Entonces siete familias se comunicaron conmigo y fueron siete guitarras a gente que no conozco. Qué bueno. Fue una guitarra Santiago del Estero también. Porque se enteraron del proyecto y mirá, no tengo posibilidad y le digo, estoy muy lejos. Pero la única diferencia entre entregar un instrumento acá en Godoy Cruz o en Santiago del Estero es el envío. Totalmente. Es lo único. Me dice, mirá, realmente no podemos. Bueno, hubo una donación de una guitarita que está bastante bien, le arreglé lo que le tenía que arreglar. Creo que vendí unas púas para juntar la plata para el envío, para que también la gente se haga un poquitito, el que no tenga un instrumento, decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Mirá, hay veces que vendo púas, hay veces que sorteo una remera, hay veces que las guitarras que ya no tienen solución se las doy a artistas plásticos para que las pinten y dejan unas obras de arte hermosas. Esas se venden con esa platita, la mitad es para el artista o el artista que la pintó porque está bueno reconocerle el laburo. Y la otra compra un clavijerito, compra unas cuerdas. Claro, porque vos no solo te tomás el trabajo de hacer toda la logística, la gestión de este proyecto, sino que también sos el que restaura los instrumentos. Gran parte sí. Es una tarea muy difícil esa. Sí, sí, ojo no soy luthier. Trabajás, eso te iba a preguntar, ¿trabajás de la mano con algún luthier que te asista? Mirá, a mí me da una mano Flavio Patiño, que es luthier. Ay, que es un genio el Flavio, le mando un beso. Sí, sí, la verdad que cada vez que tengo una duda le digo, mirá, ¿qué hago con esto? Porque realmente yo me doy maña, si vos me decís, Gaby, ¿qué haces? Me doy maña. Entonces hay veces que la maña no llega, no alcanza, entonces le digo, ¿qué hago con esto? Entonces me dice, mirá, o no sirve más, o mirá, me ha arreglado instrumentos de onda porque realmente hay que... Él sí sabe. Y aporta desde su lugar la solidaridad para poder... Realmente, cada vez que por ahí le sobra un instrumento, pero mucho, la solidaridad de los músicos en general. Porque me han caído a mi casa con tones de batería, me han caído con un montón de instrumentos, que después se desubican rápido porque hay mucha necesidad. Pero los músicos es de donde viene más la ayuda. La muni de las heras me da una mano por ahí con... Decís, mirá, tengo que comprar unos clavijeros, unas cuerdas, qué sé yo, pipí. Bien, hacemos una móvil, me ayudan, voy, compro. Porque hay veces que vender púas, sortear remeras, hacer todo eso es un laburo extra que yo realmente... Sí, te demanda mucho tiempo. Claro, digo, ah, hago un sorteo, bueno, buenísimo, pero después tengo que vender los 100 números. Y después tengo que ir a cobrar los 100 números. Entonces hay veces que... Que se necesita del apoyo. Pero imagino que después de tanto esfuerzo debe ser sumamente gratificante el momento en que vos entregás esa guitarra, sukelili, charango. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la reacción de los chicos o de las personas en ese momento? Hay veces que no lo pueden creer. Dicen, hay veces que esto no lo puedo creer porque es muy difícil entenderlo. Pero, qué sé yo, es hermosa la satisfacción que se siente. Aparte que es un instrumento musical. No es donar... Está bien, está buenísimo donar todo lo que uno tiene. Un paquete de arroz, un colchón. Pero en el momento de donar un instrumento musical viene algo más. Y vos le estás abriendo las puertas a un... No solo a un pibe, a una familia, porque por ahí le llega el nene de 8 años con la guitarrita nueva y el padre, que no se llega cansado de laburar, se sienta a la noche con él a aprender también algo de guitarra. Claro, se genera otra cosa. Es un vínculo que realmente estos cuatro años a mí me ha traído una satisfacción enorme. Más allá de si se quieran dedicar a la música o no, también la música es una gran herramienta para desconectar, para tener un hobby, por decirlo. Y los chicos están buenísimos. Sí, aparte el arte te nutre de muchas aristas, incentiva, como vos decías, a la familia. Incentiva la creatividad de los chicos. Yo por ahí los veo mucho con mis alumnos, que veo sus caritas, cómo piensan, porque están estudiando un idioma nuevo, que lo están llevando a su cabecita, lo están traduciendo y están mandando la información exacta donde tiene que ir y los ves pensar y decís, está buenísimo todo el proceso que se está formando. Fuera de lo que es la parte del arte, también hay un proceso cognitivo importante. Totalmente. Que vos decís, che, mirá qué bueno. Una estimulación constante de los chicos. Claro, que no es solo el estímulo de por ahí leer un libro o no. Che, sentarte y descifrar algo, encontrar algo o seguir un ritmo. Con solo el hecho de seguir un ritmo estás, che, mirá lo que estoy logrando. Y por ahí yo creo que hay muchos prejuicios también con la música, que también he escuchado, que yo nunca pude, yo nunca tuve. Entonces, esos prejuicios sacárselos. Que no haya excusa. No, no hay edad. No hay edad. A los 60 años vas a agarrar una guitarra y tenés 25, 30 años más para tocar. ¿Seguro? Sí. Entonces, aprovecharlo. Si tenés 8 años, tenés toda una vida, si tenés 30 años, dale el tiempo que vos quieras. Pero, vas a ser un gran guitarrista o no, pero que te va a llenar el corazón de alegría, seguro. Claro. ¿Hay algún caso en particular que recuerdes y que te haya llegado alguna de las tantas historias con las que te cruzaste, alguna familia, algún niño, que digas, esto me marcó? Muchas necesidades. Cuando por ahí me encuentro y te dicen, mirá, somos 11 viviendo en mi casa. Claro. Somos 11 y ahora últimamente que me quedé sin laburo, porque mi esposo laburaba en esto, se quedó sin laburo. De eso, infinidades. O sea, de eso hay mucha necesidad. Yo realmente no voy a entregar una guitarra a alguien que vea que no lo necesita o que puede acceder de cierta forma. Hay gente que realmente no tiene la posibilidad. Hicimos donaciones al Penal San Felipe, al Hospital Carlos Pereira. Ahí también fue un montón de instrumentos de percusión, porque ellos laburan mucho lo que es la parte de percusión para sus terapias. También a la Colonia Montesdoca, donde están las chicas privadas de libertad, que tienen a sus bebés, sus niños adentro. Y bueno, esos son chicos con problemas de, no esas de algún problema psiquiátrico, que llevamos una guitarra a un lugar y un pibito que tenía Asperger, que tenía, no sé si se dice Asperger, algo así parecido, y que se identificaba mucho con la música. Cuando tenía clase de música, explotaba. Y esa guitarra, yo me la acuerdo perfectamente del momento que vino la familia, son momentos muy emotivos, muy emotivos. Más lo que estamos pasando por pandemia, que por ahí son... No lo puedo sacar de la computadora, te dicen. Claro, y la música es una vía de escape, ¿no? Sí, cuando es eso, es también genial. Que sea escape también a tanto... Tanta pantalla. Por supuesto. Y nos hemos preguntado lo más importante. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con vos? Seguramente muchos que nos están viendo del otro lado, ya se acordaron de esa guitarra que tienen guardado en el placar, y quieren aportar a esta causa tan bonita. A mi Facebook, Gabriel Mignani. Mirá, ahí está escrito en el graph, lo buscan así, Gabriel Mignani. Eso, Gabriel Mignani, o si no, mi teléfono celular, 2616-657096. Listo. Yo me encargo de ir a buscarlo. Ajá. Yo me encargo de encontrarle la solución. Hay veces que no tienen solución, lamentablemente, hay veces que no tienen solución. Pero cuando hay una solución y se puede entregar ese instrumento, también lo que me gusta que haya es ese vínculo entre el que lo donó y el que lo recibe. Ajá. Entonces, el que lo dona pasa a ser padrino musical de esa persona. Ya, mirá qué lindo el vínculo. Y con un mensaje, decir, mirá, yo recibí la guitarra que vos donaste, muchísimas gracias, ya se produjo el vínculo. Claro. ¿Podemos volver a repetir el celu? Gaby, así lo ponen también en pantalla. 2-6-1-6-65-7096. Listo. Ahí lo está anotando la producción. También lo van a colocar en el graph para que todos los interesados puedan comunicarse con Gabriel Miñani. Mirá, ahí tenés el contacto. Si te resulta más sencillo de escribirle por Facebook, también Gabriel va a estar pendiente a todos esos mensajitos. Bueno, nada más que agradecerte, Gabriel. Muchas gracias.